Incendios, sobre todo esta época tan seca que vivimos, por eso apelamos vecinos queridos a que todos seamos parte de los que estamos mirando. La familia Mirandelli, un incendio en la Reserva Geobotánica, el Pululaua, aún ha sido extinguido. El Cuerpo de Bomberos lucha y no solamente el Cuerpo de Bomberos, muchos amigos con esta labor en los flancos activos y accesibles. La montaña pues está ahí y el objetivo evidentemente es apagar las llamas. Te contamos. Desde el pasado viernes 23 de agosto, en una zona montañosa de la Reserva Geobotánica, el Pululaua, al noroccidente de la ciudad de Quito, se ha registrado un incendio que ha movilizado a las brigadas de respuesta a incendios forestales del Cuerpo de Bomberos de Quito. Lamentablemente hasta este momento el incendio no ha sido controlado, está controlado pero no ha sido extinguido, por la vegetación que existe en el lugar es de diferente tipo. Las llamas se estarían consumiendo en una zona montañosa, con vegetación tupida, topográfica, irregular y laderas con inclinación pronunciada, lo que dificultaría las operaciones de control de fuego. Nosotros ya hemos incorporado aproximadamente entre 30 y 35 bomberos, aproximadamente 25 militares y entre 12 y 14 guardaparques del Ministerio del Ambiente, con la finalidad de poder realizar el combate de este incendio y llevarlo a buen recaudo. La mañana de este lunes se reanudaron las acciones operativas desde las 5 de la mañana, mismas que se extenderán hasta que se logre controlar el total del incendio o hasta que las condiciones climáticas lo permitan. El helicóptero del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito realiza sobrevuelos diarios y constantes para monitorear el avance del fuego desde el aire. Así también se ha instalado un puesto de mando unificado, donde se analizarían las condiciones del incendio, se coordinan las acciones operativas y se despachan los recursos necesarios para atender la emergencia. A decir de Esteban Cárdenas, comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, el incendio del Pululagua se debió a una quema indebida de terrenos agrícolas. Fuertes vientos hicieron que estas pavesas calientes viajaran y contaminaran la parte baja del bosque. Cuando se quiso intervenir prácticamente ya fue imposible. Exhortar a la ciudadanía para que todos seamos parte de una solución y que sobre todo tengamos una cultura ambiental, porque realmente el daño que se ocasiona a este tipo de incendios puede ser irreversible. Informó Patricia.